Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de qué va a tratar el curso de programación de Oduv RP versión 16. Bueno, lo primero que vamos a hacer es guiarnos por un manual que les voy a mostrar en el curso que va a permitir que tu programes un poco más rápido. También para evitar ese choque con lo que es la instalación de Oduv, vamos a trabajar con Codespace, que es una forma de programar en la nube, que lo que permite es utilizar las máquinas que están disponibles de GitHub para poder trabajar. Por tanto, es necesario tener una cuenta de GitHub. Si no tienes una cuenta, te invito a que te hagas una cuenta para poder trabajar. Bueno, ¿cómo iniciaremos el curso? Iniciaremos el curso partiendo de que no sabes nada. Vamos a partir con GitHub, ver cuáles son los comandos más utilizados para que se utiliza. Después vamos a entrar a Docker. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con Docker. Vamos a ver qué son los contenedores de Docker, qué ventaja ofrecen. Sobre otras soluciones, vamos a hablar después de Linux. Vamos a ver algunos comandos que te van a hacer falta para trabajar con Linux, ya sea para hacer deploy, para pasar tu proyecto, digamos, de local a producción, para que lo tengas en un ambiente de producción. Vamos a hablar también de HTML. No importa que no sepas nada. Te voy a mostrar qué es HTML. Vamos a crear nuestra primera página web. Vamos a publicarla porque te va a hacer falta también para Oduv. Después vamos a entrar con Bootstrap. Bootstrap es un framework muy interesante. Es una librería bastante amplia, HTML, y Oduv la utiliza. Entonces la utiliza en reportes. Por lo tanto, nos va a hacer falta conocer un poco de Bootstrap. Después también vamos a entrar un poco en CSS. CSS es un sistema de creación de diseños, digamos, a través de código, ¿vale? Que es bien interesante y, por supuesto, es necesario cuando quieres diseñar algo. Por ejemplo, si tu página web necesita un color, entonces te hace falta aprender CSS para aplicar ese color. Porque CSS lo que le da es estilo a lo que es el HTML. El HTML lo que le da es el, digamos, el componente bruto y CSS te le da el diseño, ¿vale? Después vamos a hablar un poco de SQL con Postgre, ¿vale? SQL nos va a permitir poder hacer consultas en Postgre, conocer los diferentes tipos de datos. Vamos a hacer eliminación, creación, consulta, y así tu poder interactuar con Postgre sin ningún tipo de problema. Después vamos a entrar en Python 3. Vamos a ver las características de Python 3. Vamos a hacer ejercicios básicos. No nos vamos a complicar mucho en hacer un curso muy largo de Python. Si no, le voy a dar, digamos, el zumo del limón de lo que es Python, ¿vale? Después vamos a entrar ya en lo que es Odu. Vamos a hacer más de 30 ejercicios, que podrían ser efectivamente 30 aplicaciones o 30 proyectos, ¿vale? Con diferentes cosas. Vamos a pasar por, por ejemplo, RPC, API Res, creación de Wizard, permiso, ocultar campo, imprimir reportes, modificar reportes, inventarios, contabilidad. La verdad que lo diseñé entrando en todos los módulos, ¿vale? Para que sea mucho más asequible para trabajar. Después te vas a quedar con cada uno de estos módulos, que cuando vas a un proyecto solamente tendrías que ir al módulo correspondiente y poder copiar el código fuente. Y además, por supuesto, te lo voy a acompañar con el manual que les mostraré en próximos videos para que vean cómo funciona cada uno de los ejercicios. El manual va a tener resumen de HTML, Python, SQL, Postgre, de las cosas principales que yo creo que tú necesitas, inclusive los comandos de Linux para poder conectarte entre máquinas. Bien, bueno, eso es todo. Esto es una introducción al curso. El curso va a estar en Udemy próximamente. Y bueno, si estás viendo este video, a lo mejor ya lo tienes en tus manos. Un abrazo y nos vemos.